Bueno, mi gente, como diría Nati Peluso, hoy nos toca ver la parte de plugins. Vamos a abrir un canal de audio, acuérdense que tocando acá este más, abren un canal nuevo, vamos a abrir uno de estos, una entrada mono. Si ustedes quieren montar un teclado que está grabado estéreo, o una guitarra acústica o lo que sea, tienen que elegir esta opción, si no, eligen cualquiera de estas dos, y ahí arma un canal mono. Bueno, después, más adelante vamos a ver el tema de la consola, todas las partes que tiene y cómo se conforma. Pero hoy vamos a ver específicamente el tema de los plugins. Arriba de todo aparecen los últimos que usé, los que más usé en la última sesión que estuve mezclando. Después acá aparecen todos los que tienen que ver con Logic, los que vienen incorporados en el programa. Inclusive también la parte esta que ya vimos, de pedales y de amplificadores, de guitarra y de bajo. Tenemos cinco tipos diferentes de delays, distorsión, dinámicos, como compresores, limitadores, noise gate, que también lo vimos en la parte de guitarras, expansores, deezer, ecualizadores, filtros, acá unos plugins de imagen, metering, no sé cómo se dice, bpm counter, es para sacar el bpm de una canción, y este plugin te lo reconoce, modulation, chorus, flanger, ensamble, microphaser, modulation, delay, phaser, multi-efectos, pitch, reverb, esto es un sub-bus, un exciter, y utility, gain, auto-sampler, test-oscillator. Todo esto, repito, es lo de Logic. Ahora, uno empieza a descargarse plugins, podés sumar todos estos. Acá tenemos los de Arturia, que son increíbles. Audio Movers, esto es para transmitir audio online. Si dan clases o quieren mezclar a distancia con alguien, pueden usar este Audio Movers, que está buenísimo, para que la otra persona escuche en una calidad buena. Acá tenemos todos los de Arturia, que son buenísimos. No voy a mostrar uno por uno, porque son un montón, pero voy a elegir, por ejemplo, este que me encanta, el Chorus del Juno, que está increíble. Este es un gran, gran plugin. Este Delay, que también está increíble. Memory Brigade. Después tenemos este, que es el que emula al Space Echo de Roland, que está genial. Acá hay tres Reverbs, acá tenemos un Phaser, Flanger, hay de todo, como pueden ver, para investigar. Hay unos compresores también muy interesantes. Diferentes tipos de compresores. Todo esto es de Arturia. Este es el famoso Melodyne, que es el afinador de voces. Muy interesante. Fafilter, increíble, todo lo que son ecualizadores. Este es el más famoso, el Probe Q3, que todo el mundo lo usa. Es un ecualizador divino. Todo lo de Fafilter está buenísimo. El Deezer está genial también. Este que está acá, está bárbaro. Acá tenemos una Reverb, Pro R. Esa es una Reverb con ecualizador también, de Fafilter. Este es un saturador, que también está buenísimo. Bueno, acá tenemos los de IK Multimedia. Estos me encantan, los uso muchísimo. El Amplitude, que la otra vez no lo mostré en la parte de amplificadores virtuales, porque no es de Logic, genuinamente. Es muy famoso este Amplitude. Acá tenemos amplificadores virtuales también y cabinetes. Todo muy parecido a lo que vimos en el capítulo número 2. Uno va pasando acá de seteos. Podemos elegir diferentes... Acá hay una cantidad enorme de seteos. Por ejemplo, este es un Fender. Amplificadores virtuales, buenísimos de Amplitude. Limitadores, compresores, deezer, ecualizadores... Bueno, hay de todo. Acá tenemos las máquinas de cinta, que están muy de moda ahora, para usar así como para darle un toque analógico a la señal. Yo uso este que está acá, que es el TR Suite. Lo uso generalmente en el Master. Tenemos diferentes seteos como cadenas de Master. Compresor, un ecualizador. Y este es el One de T-Racks. Acá podemos sumar un limitador. Podemos ir armando la cadena, muteando y desmuteando todo lo que nosotros querramos usar. Como ven, hay de todo. Es un plugin que está más enfocado a lo que tiene que ver con masterizar. Isótope, lo mismo. Ecualizadores, compresores, expansores, Imager, Vintage Tape. Otro tipo de cinta que no tiene el gráfico de la máquina de cinta, pero es un emulador de grabadora de cinta. SSL. Esto me vino con la placa. Yo tengo la SSL 2. Y todos estos te vienen con la placa. También tenés como canales de lo que sería la consola, compresores, ecualizadores, saturadores. Está buenísimo. Este es muy interesante porque me lo bajé hace poco. Es un vúmetro que te mide a qué señal entra tu audio en el canal. Entonces, cuando está muy fuerte, yo lo que hago es anteponerle acá un Gain y con este le bajo la señal a la entrada. Porque recuerden que lo que tiene que ver con el Gain Staging, uno tiene que tener señales que más o menos estén entre menos 18, menos 15 dB para que los plugins trabajen correctamente. Entonces yo lo que hago es agarro la señal, me fijo este vúmetro, que lo pueden bajar gratis de la página de esta TV Pro Audio. Y lo que hago es con estos dos, mido la señal de entrada para que no me llegue muy fuerte y voy chequeando acá. Así después los plugins pueden trabajar cómodamente. Yo importé un audio estéreo a un canal mono. Eso está mal. Lo que tienen que hacer es crear un canal estéreo y ahora sí poner esta guitarra en un canal estéreo. Y ahora voy acá, pongo este Gain Stereo, ahora sí, y abajo le pongo el Meter. Entonces le doy Play y vamos a ver a qué señal entra esto. Fíjense que está súper fuerte. Entonces yo tengo que bajar esto. Debería estar inclusive más todavía. Fíjense todo lo que tuve que bajarlo para que no me entre tan fuerte. Vamos a escuchar este de Arturia. Este Chorus. Chorus. Bueno, Valhalla, son unos Reverse Delays increíbles, hermosos. En general, estos efectos no se ponen sobre el canal, sino que se hace esto, que es enviar a un bus, esto es muy importante, tomen nota, se pone ahí el Reverse, entonces uno lo que hace es de este canal enviar la cantidad de señal que uno quiere y acá en este canal aparte, que se llama Boost o Auxiliar, tengo solamente la Reverse, entonces yo puedo subir y bajar el volumen, depende de la cantidad de reverberancia que yo quiera usar para ese efecto. O sea que todas las señales que entran acá, puede ser de un montón de canales, por debajo de esta Reverse pondría el ecualizador del FabFilter, estéreo, recuerden siempre tener en cuenta lo que es mono y lo que es estéreo, y generalmente lo que yo hago es cortarle graves y también un poco de agudos a las Reverbs, entonces de esta forma me evito líos que tengan que ver con los graves y los agudos de las Reverbs, que a veces suelen ser un poco molestos, y acá es el volumen, como cualquier canal, volumen, paneo, pero tengo esto diferenciado y puedo con este canal modificarlo a mi gusto. Siempre tiene que estar el mix al 100%, porque recuerden que esto es la Reverb total, acá tenemos para modificar 70s, 80s, más actual, acá todos los presets que vienen con la Reverb, las clásicas Reverberancias Chamber, Room, Plate, Hall, y acá presets dentro de cada uno, y un montón de presets, o sea que se pueden divertir de lo lindo con esto, Valhalla, espectacular. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, acá tenemos unos muy lindos de Waves Factory, de cassette, emulador de cassette, como todo, ¿no? Diferentes seteos, trackspacer, otro plugin para hacer un capítulo entero sobre esto, no voy a poner a explicarme ahora para qué sirve este plugin, pero si pueden consiganselo y van a ver que es maravilloso. El video de hoy es como un pantallazo así general de plugins, si no tengo que hacer un video de cada uno porque son todos increíbles. Este es fundamental cuando estás haciendo una mezcla y lo pones en el canal master, acá tenemos, como ven, canal de la guitarra, canal de Reverb, acá puedo renombrar y poner así Reverb, acá haciendo doble clic, cambian el nombre, guitarra, y acá le puedo poner si quiero master. Al canal del master le ponen el Yulin, este que está acá, estéreo, y esto lo que hace es nos mide cómo estamos con respecto a los Loofs, que es la nueva medida de alguna forma de medición para el streaming, para las redes sociales, para YouTube, para Spotify, todo lo que tiene que ver con eso. Tienen que tener muy claro esto porque este número que está acá, les tiene que dar aproximadamente, depende de la música que hagan, pero más o menos entre menos 8 y menos 15 serían los parámetros. Acá estoy súper lejos porque tengo una guitarra sola, no es una mezcla ni nada, pero bueno, la idea es que esto les dé más o menos ese número. Una parte súper importante que me estaba olvidando es la parte de gestor de módulos, que es desde donde ustedes organizan los plugins, en qué lugar aparecen, cómo hacen para agregarlos o para sacarlos del Logic, para borrarlos. Y para poder hacer eso tienen que ir a acá arriba, Logic Pro, preferencias y gestor de módulos. Acá van a poder ver todos los plugins que tienen habilitados. Fíjense que a la derecha me dice validado correctamente, si no fuera de esa manera es porque hay algún problema o algo que no funciona. Esta es toda mi lista de todos los plugins y pueden ver acá el fabricante, o sea la marca, la empresa que lo fabrica. Acá pueden desactivar módulos fallidos, restaurar y volver a exportar la selección, hace como un rescaneo de los plugins. Lo que está bueno de esto es tener un orden y saber bien qué pasa con los plugins, a dónde están, y todo lo que tiene que ver con la parte de organización que es súper importante para poder trabajar cómodos y hacer un buen trabajo. Algunos plugins son muy caros, otros son baratos, otros son gratis. Hay un montón de páginas y también comprobar que no siempre los plugins más caros son los mejores. Hay muchos que vienen gratis, inclusive los de Logic. Algunos son muy buenos. No hace falta tener el plugin más caro para lograr una mezcla alucinante. Realmente se pueden hacer cosas muy interesantes con plugins baratos o gratis. Bueno, el capítulo que viene nos toca ver Mixer, que es todo lo que tiene que ver con la consola. Envíos, salida, grupos, automatización, paneos, volumen. Tener un buen manejo de la mezcladora de Logic para poder hacer buenas mezclas, que sea ágil el trabajo con la interfase. Nos vemos, dejen un like, una campanita o lo que ustedes quieran. Un saludo para todos y para todas. Gracias.